¡Muy buenas! Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso vamos a ver cosas que pasaron ayer en la Kings League porque fue Joan la porta presidente del FC Barcelona a la Chup Chup Kings League, lo que es la previa de la Kings League de la jornada 4 y tuvieron un anuncio muy importante, sin más dilatación chicos, dentro vídeo. Para anunciar que la final 4 de la Kings League, el día 26 de marzo, se va a jugar, eso voy a preguntar al presidente, ¿Dónde se va a jugar la final 4 del día 26 de marzo de la Kings League? Se jugará en el Spotify Camp Nou. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Chicos, la final de la Kings League en el Spotify Camp Nou. ¡No! ¡Bravo! Pero ya de primeras esto es escándalo. ¡El Kuro no tiene preguntas! ¿De dónde metiste tú el último gol de tu carrera deportiva? ¡El Real Madrid! ¡Grande Kuro, grande! Díselo, díselo. No, la furtura me la cojo. Espera, que está Iker por ahí. No, Iker no, Iker… Está ahí, está ahí. ¿Te gusta Iker? Muy bien, muy bien. Me encanta. Me encanta que uno caga en el Campeonato en el Camp Nou. ¡Guau! ¡Épico! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tira, tira, que gana! Cref se ha quedado congelado también. Bueno, pues… Obviamente no vamos a jugar, para que la gente lo entienda, en el campo de futbolontes, sino que lo vamos a reducir con las mismas medidas que tiene el campo donde estamos jugando ahora, en el Cupra Arena del Port de Barcelona. Entonces, van a ser las mismas medidas, pero va a ser en el Camp Nou. Y tenemos otra noticia, que es que las entradas… ¿Cómo? Van a estar a la venta a partir de las 9 de la noche, es decir… Hostia, tira. En 55 minutos… ¿Uy? ¿Pero cuántas entradas? ¿Se abre entero o no? Ep, ep, se abre entero. ¿Cómo? Van a poder entrar 90.000 personas… ¡90.000 personas! ¡90.000 personas van a poder entrar! ¡90.000 personas van a poder entrar! Ahora entraremos en detalle… Vale, chicos, el video doodle está aquí. No han puesto más de lo que se explicó, aunque yo, pues, sí que lo vi. Entonces, os puedo explicar un poquito más detalladamente lo que se habló. La final será en el Spotify Camp Nou el día 26 de marzo. Va a ser la Final Four. Primero harán una fase regular donde clasifican 8. Es decir, lo que se habló desde un principio es que clasifican los 8 primeros de la fase regular para enfrentarse entre ellos y al final, pues, llegarán a una Final Four. Pero Kuhn y TheGrafty tuvieron la brillante idea de que el primero y el segundo tienen que tener algo de beneficio porque dar primeros y segundos y uno de ellos podría ser llegar directamente a la Final Four del Spotify Camp Nou, ¿no? Asegurarse ya una plaza en la Final Four. Eso dijeron que lo harían internamente, que tendrían más días para hablarlo, aunque, claro, estamos ya casi a la jornada 4, por lo tanto, esto deberían ya de sacarlo a la luz. La manera de hacerlo, porque, claro, si ya no son 8 los que se enfrentan entre ellos y son 6 que podrían llegar a la Final Four porque 2 ya están clasificados, cambia un poco la historia, ¿no? El tema del Spotify Camp Nou, ¿vale? Han dicho que reducirán el estadio... O sea, que adaptarán el estadio, mejor dicho, para el campo de fútbol 7 que se está viendo en la Kings League. No sé cómo será, la verdad. Tengo mis serias dudas, sobre todo por el tema del techo, porque como... Bueno, si habéis estado viendo la Kings League, sabréis que el estadio tiene techo. ¿Cómo van a poner un techo en un estadio...? No sé, es un poco raro, es un poco raro. Pueden poner un techo, pero claro, si ponen techo desde las gradas no se ve nada. No sé exactamente lo que harán, cómo lo harán, pero supuestamente ya lo tienen planeado, pero no nos han dado, eso sí, no nos han dado ninguna imagen de cómo llegaría a ser el estadio como tal. 90.000 personas que podrán ir al estadio, ¿vale? Ya están las entradas a la venta. Están entre 10 y 60 euros. Yo creo que para el evento que es... Ayer, mientras lo estaba viendo, pensaba que era caro, pero luego pensándolo en frío... Perdón por el golpe al micrófono. Es barato para el evento que es, porque tienes a todos estos streamers en una Final Four, o sea, en un evento todos juntos, que no es solo un partido, es ver más de un partido. Seguro que meten algo de show, yo que sé, algún concierto o algo por el estilo. Así que será un día bastante lleno de eventos. Y la verdad que 10 euros, lo más barato me parece barato, y 60 euros, que es estar súper encima de todo el mundo y haces así, te haces la foto ya fácilmente con Digret. La verdad que mola, mola bastante. Ya están a la venta, ¿vale? Las entradas, os pondré por aquí en la descripción, la página web donde podéis comprarlas. Y me parece una santa locura lo que ha conseguido Gerard Piqué, que ya no es solo negociar con Joan Laporta que se haga esto en el Camp Nou, sino que Joan Laporta aparezca en la Kings League. Y ha soltado algún recadito a Tebas, ¿eh? O sea, han soltado recaditos que, bueno, ha habido bastante historia por ahí, pero me parece una santa locura. Ojo que la Kings League decían que era un show que, bueno, que no se vería. Y míralos, míralos todo lo que están moviendo, que ya no hemos jugado ni la cuarta jornada y ya tenemos a Joan Laporta ahí plantado, que puede ser el evento del año y quitárselo a la velada para los Slam 2024. No sé si me queda algo por comentar del tema Laporta, si me he dejado algo, de verdad, dejarlo en comentarios. Y por mi parte, no os voy a quitar más tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la noticia. Si es así, darle a like, comentar y hacer lo que queráis con el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Chao, chao.